Música Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. A 700 metros del centro de formación policial en León, a 500 metros del plantel del CECITE y a poco más de un kilómetro del antiguo relleno sanitario, se encuentra la Barranca de Venaderos, una zona de asentamientos irregulares que ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos y hallazgo de cuerpos calcinados. Por ello, la exploración para detectar posibles fosas clandestinas fue la noticia que movilizó a los integrantes del colectivo Buscadoras Guanajuato, quienes se agruparon para dar testimonio presencial de la visita de prospección para la búsqueda de personas desaparecidas inhumadas, es decir, la posibilidad de encontrar a sus seres queridos. Aunque la exploración todavía no ha dado resultados o puntos positivos de búsqueda, las familias se acudieron para acompañar la brigada compuesta por el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Luego de que la ocupación de camas para la atención de COVID-19 alcanzó el 90% en hospitales públicos y el 100% en hospitales privados, se registró un descenso generalizado al 70% en León. Juan Martín Álvarez Escribel, director de Salud Municipal, resaltó que hay una tendencia a la baja en los contagios, así como en hospitalizaciones. Sin embargo, el Estado aún permanece en semáforo rojo y con un promedio alto de contagios y defunciones. Las autoridades capitalinas rescataron a 21 perros por presunto maltrato animal que se encontraban en hacinamiento y en mal estado en el sótano de una vivienda. El operativo ocurrió el pasado 27 de enero a cargo del Centro de Control y Atención Animal luego de las denuncias ciudadanas que se recibieron por el mal estado de los canes. El caso ya fue turnado a la Comisión de Ética del recién instalado Consejo de Protección Animal para analizar y revisar la responsabilidad del dueño de los animales por presunto maltrato. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.